He repartido todas las acciones que tengo de forma equitativa entre mis dos hijos y en cuanto pueda me gustaría poder reunirme con la junta directiva y anunciarles mi decisión solo tengo una petición no os apuñaléis por la espalda y nunca olvidéis que aquí estáis todos juntos en el mismo barco ¿Qué clase de empresa es esta? Ahora el coche no arranca, no puedo ir a ningún sitio está bien señora, tranquila, si me dice dónde está le enviaré otro coche ahora mismo está bien, le enviaré mi ubicación perfecto señora a partir de ahora los tres tenéis acciones de esta empresa no toméis decisiones individuales no intentéis hundiros y por favor no os creáis superiores a los demás intentad no olvidar que dime vale eso es todo ahora tengo que irme vamos a mi despacho entra venga ya, sigue apagado oye, ¿qué pasa? un segundo hola soy Jeng ¿ha llamado la mujer de la que hablamos? ¿qué mujer? ya sabe de quién estoy hablando sí, ha llamado ¿y? escúcheme, este asunto se ha complicado sé que cuando hablamos llegamos a un acuerdo pero en cuanto se fue vino otro hombre y me dijo que lo llamara a él primero no tenía cara de estar bromeando me asusté así que lo he llamado a él primero está bien ¿y le ha dado alguna dirección o un número de teléfono? sí, me ha dado la dirección de un hotel un segundo ¿tiene dónde apuntar? un momento le escucho, sí calle Biyoyuk Yendere número 12 Sareger, Estambul vale, vale de acuerdo ¿cuándo me vas a decir de qué va esto? supongo que papá ha encontrado a mamá y por eso se ha ido tan rápido ¿y por qué iba a hacer eso? no lo sé solo sé que tenemos que encontrarla antes que papá ¿y cómo vamos a hacerlo si él ya se ha ido de aquí? ¿buscamos el número del hotel y la llamamos? vale, hazlo hotel Emre, dígame buenos días hola he llamado a Sevimoljai pero su móvil está apagado y no consigo localizarla ¿podría pasarme con su habitación? ya ha dejado la habitación estaba aquí hace un momento pero creo que ya se ha ido está bien muchas gracias buenos días se ha ido o yo me he perdido algo o te has vuelto loco ¿quién es esa Sevimoljai? papá nos trae aquí de repente nos da sus acciones y sale corriendo no estoy entendiendo nada, Yeng mamá tiene un carné falso yo tampoco sé qué pasa pero tenemos que encontrar a mamá antes que papá vamos muchas gracias todos los tiempos la mudra Dígame, señor, un momento. ¿Es Nedim, señor Aga? Dígame, señor Aga. ¿Y ahora qué es, Zenish Karachai? Te has estado riendo de Gerán y al final lo has perdido. Eso es. Deberías pensar en eso. Mi bebé por fin descansará en paz. A 200 metros, gire a la derecha. ¿Qué puede haber pasado? ¿A qué viene todo esto? No entiendo nada, Jenk. Muy pronto lo sabremos. Muy pronto. Está bien, cielo, tranquilo. Nurtan, ¿por qué sigue llorando? Haz algo para que se calle ya de una vez. Ya no sé qué hacer. Y sigue llorando como si le doliera algo. ¿Y dónde está su madre? ¿Por qué ha dejado al bebé solo en casa? Ha dicho que no tardaría mucho, pero... A mí eso me da igual, Nurtan. Tú haz algo para que se calle ya de una maldita vez o te juro que haré una locura. ¿Y qué hago? No deja de llorar. Vale, inténtalo tú. Quizá tengas más suerte. Ha dejado de llorar. Coincidencia. Es una coincidencia. Toma, cógelo. No tiene sentido. Mira. ¿Lo ves? Cielo. Vamos, cógelo tú. Quiere estar contigo. Cielo. Tú. ¿Quieres estar conmigo? ¿Conmigo? Esto es un milagro. El bebé por fin ha dejado de llorar. Ay, qué guapo eres, Salas. Qué guapo eres. Ay, qué guapo. Tengo queグ building. Tengo que grabor. Tengo que grabar. A c 정도로 as un изв nellijino. Tengo que grabar. Tengo queñarte conmigo. Tengo que grabar. Sí. No me gustificải. ¡Cenise! Esperadme ahí.